Express Noticias tiene como objetivo difundir notas del espectáculo. Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de varias fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. Esta situación, sin embargo, cambiaría para esta nueva versión. La segunda temporada de All Star volvería a traer a lo mejor de la baraja que ha llegado a las playas de Exatron, señores. Por lo que es preciso dar a conocer detalles sobre su posible fecha de arribo y los atletas que comienzan a sonar para volver a las riendas. Y es que de acuerdo con información de la página de filtraciones Survexa News, la producción de Exatron México tendría en mente realizar esta nueva versión una vez culmine esta sexta temporada. En otras palabras, la segunda edición de All Star. Podría llegar para el 2023, aunque hasta el momento se desconoce la fecha exacta. Otro de los puntos a destacar es el nombre del atleta que podría regresar. La fuente en turno establece que una de las participaciones que ya estaría prácticamente confirmada sería Antonieta Gaxiola, ciclista mexicana, que sobresalió en el equipo azul y que fue una de las más destacadas de la primera temporada. Vale mencionar que más de una ocasión la producción buscó a su pareja sentimental, el también deportista Daniel Corral, para regresar a la nueva edición, toda vez que también sobresalió en los circuitos. Sin embargo, este se ha negado a retornar después de algunos conflictos que tuvo. Cabe destacar que hasta el momento estos son solo rumores, pero ojo, están sonando muy fuerte en redes sociales. Por lo pronto queda disfrutar de esta temporada. Para ello es fundamental analizar el programa. ¿Tú qué opinas? ¿Verdad, mentira? Hasta aquí la nota. No olviden dejarnos un comentario, activar la campanita. Express Noticias, tu canal.